Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así damos las gracias al Señor por este nuevo día, por esta lluvia Porque está lloviendo, gracias a Dios Está lloviendo, tenemos la lluvia que cae Que es una bendición para nuestra tierra Que se imprima, aquí es un poco difícil porque es barro Pero le pedimos a Dios que se vaya esa lluvia penetrando en la tierra Ay, 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 me encanta ese, verdad, ese salmo Y mi alma te ansia de noche, mi espíritu madruga por ti Y también como tierra reseca, tengo sed como tierra reseca Agostada sin agua, sed de ti Señor Vamos a ver el número de caudetes Exultate, ay, que bien Alegrense y regocíjense Sobre el llamado a la santidad actual Ayer vimos el número uno, vemos el dos No es de esperar Aquí un tratado sobre la santidad Con tantas definiciones o distinciones Que podrían enriquecer este importante tema O con análisis Que podrían hacerse acerca de los medios De santificación Mi humilde objetivo es hacer resonar Una vez más El llamado a la santidad Procurando encarnarlo en el contexto actual Con sus riesgos, desafíos y oportunidades Porque a cada uno de nosotros El Señor nos eligió A cada uno de nosotros El Señor nos eligió Cosa preciosa Con sus riesgos, desafíos y oportunidades El Señor nos eligió Para que fuésemos santos Y reprochables Ante Él por el amor Efesios 1.4 Efesios 1.4 Muchísimo Fuimos escogidos Por el Señor Fuimos escogidos Por el Señor En el amor Fíjense Que cosa más hermosa Haber sido escogidos En el Señor Por el amor Así es que Vamos dándole Durito pido A todo lo que tenemos Que hacer Agradezco también Mucho Estas chamarritas Que llegaron ayer Que me dijeron Miren Trajeron esta chamarrita Muy buenas Para la lluvia Gracias Gracias Que Dios me le bendiga Que a esta me acompañará Toda la peregrinación Gracias De verdad A las personas Que Ahí van De poquito en poquito No crean que mucho De poquito en poquito Han ido también colaborando Y ayudándonos Apoyándonos Hay poquito a poco Pues ahí la llevan Gracias por esta chamarrita Que me vino Miren Me cayó De a diez Muy muy buena Muy buena Sobre todo Para la lluvia Y el friecito Gracias Dios se lo pague También tenemos Y multiplicado También tenemos Soy Les recuerdo Bueno Ustedes escucharon Esa cancioncita Que estaba Parecía de Navidad Pero era A la Virgen María No la había escuchado Yo Pero Dice El Ave María De De la Santísima Virgen ¿Verdad? Bueno Así también Nosotros pedimos Por todos Y cada uno De ustedes Hoy iniciamos La preparación Para La consagración Y terminar Para el primero De enero De enero De enero Primero de enero Hacer Nuestras Hacer Nuestras Nuestra consagración Empezando Díganme si no va a ser hermoso Empezar Con nuestra Madre Santísima La Virgen María El año Bueno Hoy Empezamos Iniciamos El primer día Queridos hijos El acto De consagración A mi corazón Inmaculado Como yo les digo Es un acto De amor Y no simplemente Palabras Me llena De regocijo Me llena De regocijo El saber Que sus Sus corazones Lo entienden Así Les digo Que sus corazones Son la ventana Del alma El acto De consagración Abre Esa ventana Sus almas Son como Un prisma Diseñado por Dios Como su propio Reflejo Si en este prisma Hay impurezas No podrá Reflejar La gloria Para la cual Fue diseñado Sería bueno Hacer una confesión El día de hoy Hoy o mañana Sábado Aprovechar Para Que nos perdonen Nuestros pecados Para llevar La claridad Del alma Ustedes deben Rezar Para traer Claridad Al alma Tienen que rezar Solamente Por medio De la oración Pueden ser Disueltas Todas Las impurezas Rezar 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 Pero no rezar Solo De labios Para afuera O de dientes Para afuera No hay que rezar De corazón Rezar Con todo el corazón Con todo el alma Verán ustedes Que todos Serán Diferente Cuando lo hacemos Con amor Tenemos Eso es lo que La Madre Santísima Nos dice Rezar 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 Para limpiar Las impurezas Del alma Miren Queridos míos Miren dentro De mi corazón Pues al asomarse A él Recibirán A la Trinidad Yo solo Puedo Reflejarles La presencia De Dios Pues como no Si es la Madre de Dios Escuchen Hijos míos Les aseguro Abran sus corazones Para recibir La luz De Dios Y permitan Que solo Él Se refleje En ustedes Permitan Que solo Él Se refleje En ustedes La guía Para este día Que bonito Nuestra señora Nos trae Un llamado A su misión Y porque Dice Permite Que solo Él Se refleje En ustedes Cosa Más Linda Fíjense Que Dios Se refleje En nosotros No es Difícil Si buscamos Y tratamos De vivir En la pureza Si cerramos Los sentidos A todos Aquellos A todas Aquellas Tentaciones Nuestros ojos Y sentidos Porque también Los ojos Ahorita Nos tienen Bombardeados Con tanta ¿Cómo se llama? Con tanta Pornografía Con tanta En todos lados Te meten Cosas Inmorales Irrespetuosas Para que va En contra De lo que Dios nos manda En contra De la pureza Sí, sí Eso De verdad De todo Corazón De todo Corazón Perdón Es Se los digo Es increíble Cómo Cómo Estamos siendo Bombardeados En ese sentido Pues el diablo Es diablo ¿Verdad? Más sabe Dicen el Diablo Por viejo Que por diablo Bueno Así pues Vamos a pedirle Al señor Que nos Conceda La gracia La gracia Que necesitamos Para Reflejar Ese amor De Dios Nuestra señora Nos trae un llamado A su misión La misión Para su triunfo Esta misión Comienza Con nuestra Consagración A su inmaculado Corazón De esta manera Nosotros respondemos Al llamado A la santidad Lo que les estoy leyendo Del documento Del santo padre Y a la búsqueda De paz Dentro de nosotros Mismos En el mundo Entero Debemos comenzar Por darnos cuenta Que este es un llamado A una conversión Personal Que envuelve Nuestra propia alma Y corazón Que permite A Dios Obrar en nosotros Y por medio De nosotros El acto De consagración Es exactamente Lo que nuestra señora Ha dicho Un acto El acto De consagración Unirá nuestros corazones Con el de ella Hacia su hijo A través De una gracia Especialmente creada Y recuerden Es personal Donde le anden Exigiendo allí A su esposo A sus hijos Llegará el día Si la virgen Lo quiere Acuérdense Que esto La virgen Escoge los corazones Para consagrarse Por eso Si usted En este momento Está sintiendo Ay yo me quiero Consagrar Es nuestra madre La que está Haciendo el llamado Búsquelo Hágalo Dirección La oración Es la que crea Nuestra relación Con Dios Mediante ese acto De comunión Dios viene A nuestros corazones Y nosotros Vamos hacia él Por medio De la oración Todas las impurezas Que hay dentro De nosotros Pueden ser llevadas Ante él Y transformadas Por su gracia Tener serenidad En el alma Estar lleno De la presencia De Dios Primero debemos Unirnos Como uno A Dios Entonces Por medio De nuestra unión Con él Podrá obrar Maravillas Por medio Nuestro ¿Cómo vamos A quitar Todas esas impurezas De nuestra vida De nuestra alma Rezando Rezando Y es la manera Como llevaremos Esas impurezas A Dios Meditación Oh corazón Inmaculado De María Ayúdame Para que la ventana De mi alma Permanezca siempre Abierta y transparente Para que todas Las impurezas Puedan ser borradas Y que Dios Sea magnificado Y glorificado A través De mi propia Conversión Consagración Y testimonio Madre querida Que yo pueda Poner en acción Las palabras Que te prometo Abre mi corazón Para que yo me convierta En la señal Del triunfo En todo El mundo Para que yo me convierta En la señal Del triunfo En todo El mundo Serán como ángeles En el cielo Mateo 22 30 Y así Como el sol Al amanecer Vamos a adorar Al Señor Claro que sí Y con nuestras oraciones Hacemos Como el ángelus El credo ya lo hicieron Ahorita En la En la Hora de la misericordia Y el ángelus A las 6 De la mañana Vámonos Directamente A las virtudes Pedimos La virtud De la fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es Aquino Aquino se reza La de María Se dice Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica Todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve Pero otra vez Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica Todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la caridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la humildad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos La virtud De la paciencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria De Dios Amén Pedimos La virtud De la perseverancia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica Todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria De Dios Amén Pedimos La virtud De la obediencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica Todo lo que yo Todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la obediencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios, amén oh María transforma mi corazón como el tuyo colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud toma mi corazón querida madre consagrado como tuyo propio preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti ayúdame oh María en hacer tu corazón más conocido cada día Espíritu de Cristo despiértame, Espíritu de Cristo muéveme Espíritu de Cristo lléname, Espíritu de Cristo séllame oh Padre celestial conságrame a tu corazón y voluntad sé en mi una fuente de virtudes, sé ya mi alma como la tuya para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean, amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y bueno vamos a ver por acá tenemos algunos mensajes que ya con eso pues nosotros hemos terminado este día tenemos por acá Leticia García Marroquín desde allá, desde Canadá que nos dice, buenos días Marily por favor pido pido de corazón que mi hijo Carlos Iván García Marroquín tiene ya 25 años, su corazón está muy duro, es muy soberbio con el mismo y cuando hablamos me enoja y me da mucho coraje es lo que quiere el enemigo, pero ya no le haga caso ya ignórelo, pero usted no deje de hablar con Dios de él hablarle de Dios a él, ok hablarle a Dios de él, perdón entonces y él me dice, no te enojes conmigo solo estoy contestando, pero yo no sé cómo me ve que así me dice, no quiero actuar así con él tiene mucho dolor en su corazón María Arelia, ayúdeme por favor poniéndonos a las dos oraciones gracias y disculpe la molestia, no sé que usted, yo sé que usted está muy ocupada pero verdad necesitamos de sus oraciones, muchas gracias sí, me da gusto, me da gusto poder orar por ustedes claro que sí, y lo llevamos en la peregrinación duro y tupido, ahí que el Señor quebrante corazones pero usted, silencio, silencio pero no deje de orar por su hijo, ok que tenga un hermoso día en compañía de los corazones de Jesús y de María bendiciones Mareli, bendiciones preciosa Dios me la bendiga y tenemos también José Ángel Torres Ochoa buenas noches buenos días José Ángel Ángel de Dios Álvarez les saludo a Arturo Robles con mucho cariño y también tenemos a Mónica Rodríguez Alcántara hola Moniquita, ¿cómo estás? espero que estés muy bonita sí, están muy, son de la familia que se ha hecho la desintoxicación no he visto al papá ni a la mamá a ver cómo están Margarita Alvarado Ana Berta Espinosa María Guadalupe Rodríguez Esther Mendoza Bene Gómez, gracias también tenemos por acá nos dice Madre Blanquita nos manda a decir las intenciones de cada día qué bueno que que me lo manda porque así yo ya les puedo estar diciendo a ustedes y tenemos por acá que nos dice las intenciones de cada día a la nación a las ánimas del purgatorio varios días por quienes le gustaría cada día ah, todavía oh, oh, ok pensé que ya me lo mandaba pide mi humilde opinión ok, luego nos vemos Ana Berta Espinosa también tenemos por acá ya dije Esther Mendoza Oralia Martínez Berta Corona Hugo Alberto Díaz de la Cruz Betty Tapia y María Ayala gracias, gracias Eusebia González se reporta también en esta mañana hola madre bendecido día gracias a Dios por todo lo que me da lo que no también ofrezco mis trabajos dolores, oraciones luego por la sanación de mi familia la conversión de mis hijos por todas mis intenciones me abro a todas las intenciones y bendiciones gracias muchísimas bendiciones Eusebia Alma Alma Guazón mi preciosa buenos días madre bendiciones ya voy a la oficina terminal la declaración saludos santo cielo con mucho cuidado porque está lloviendo ok que Dios y María Santísima me la proteja y los ángeles y los santos la guarden ay sí y las ánimas benditas del purgatorio también que horas son estas pero bueno el trabajo es el trabajo ya sé yo lo comprendo Violetita Moreno también allá en New Mexico nos saluda ah bueno mientras acá quien sabe se reporta tenemos a Leticia que nos dice el clima en Canadá en Monreal es 2 centígrados máxima menos 2 la mínima aquí en Montemaría en Canadá en Monreal perdón Montemaría que sabe en Monreal Canadá es menos 2 centígrados y 2 centígrados máximo gloria 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 a Dios claro que sí ahí estamos gracias Violetita bendito Dios bendito Dios por su amor un abrazo en Cristo pido por las más necesitadas de la misericordia de Dios bendecido día y uno me mandó la muñequita con pelos parados eléctricos y tenemos a Mario Mariscal mariscales si puede ofrecer la misa por el cumpleaños número 61 de mi hermano Rafael Mariscal Jiménez que está en Guadalajara ándale gracias maricita la paz de Dios con ustedes gracias claro que sí con muchísimo gusto se llama Rafael dijo Mariscal Jiménez de una vez Rafael Mariscal Jiménez lo ponemos aquí en las intenciones Rafael Mariscal Jiménez bueno yo también tengo un cumpleañero hoy que es nada más nada menos que Fray Sergio que está cumpliendo quién sabe cuántos años pero ya varios varios años y tenemos también por acá especialista de mi fractura vertebral y la número lumbar uno primera va muy bien pero es muy doloroso pero voy a seguir usando el coral de cuatro seis meses gracias el sí es el collarín gracias a Dios y bendiciones Mareli ay preciosa ay 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 bueno Dios como usted si en Rosario hoy salimos a Juárez a dejar a Madre Rosario al aeropuerto para que ya Madre Rosario llegue el día de mañana ok y aquí le esperamos claro que sí gracias gracias Violeta por todo lo que hacen yo sé que lo hacen por Dios y también por Montemaría bendiciones preciosa bendiciones equipo y saludos a todos y a todas saludos saluditos a todos esta cosa que está bien lento esto bueno vamos a ir por acá y aquí tenemos a pues muchos solamente voy a decir sus nombres María de la Luz Castillo Gonzalo López tenemos también a Isabel Munguía Alma Rosa López y por el eterno descanso de Simón López Simón López vamos a poner acá Simón López ok Simón López muy bien y tenemos también por acá a Raquel Ávila ande pues doy pero estos son de de qué horas como de las 11 de la noche también tenemos Otón Marín toda la familia carriles claro que sí llevaremos con sus intenciones en la peregrinación guadalupana ok bueno entonces José Antonio Lara todos ellos también tenemos a Karina Reyes en realidad ayer fue una tarde muy triste me fui a dos misas pero el difunto es un dolor tan grande que ya se me había olvidado que sentía la primera fue de Juan de 28 años falleció un accidente de Tlaxcala México un pueblito la segunda un hermano guadalupano de ahí de la iglesia que falleció de cáncer igual de Tlaxcala sí mi corazón pero no se queden con el dolor acuérdense que ellos fueron a una vida mejor no se me queden ahí trabados Cruz Itternante García Vicky Acosta y bueno vamos por todas sus intenciones Isabel Rodríguez Carlos Rodríguez el Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén Señor Jesús amén divino niño Jesús que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y una vida sana y vigorosa palpiten dentro de ellos así sea incluimos al abuelito a Watson que sigue todavía enfermo a Chabelita Quintanilla y a la madre Isabel la madre Isabel que sigue también enferma todavía no sale del hospital esperemos que este día más tardar mañana ya pueda regresar bueno pues bendiciones a todos Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino cumpleaños del día de hoy Fray Sergio M.J.M. Raquel Ávila ándele felicidades Raquelito Luis Oros también muchas felicidades y Rafael y Rafael Mariscal Jiménez que cumpleaños muchísimas bendiciones para ustedes y bueno pues con los trinos de las aves ya se ha llegado el día ya se ha llegado el momento de salir del desierto de sentirnos contentos Corazones unidos Corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente